Muy buenas tardes, ya nos encontramos aquí en un nuevo episodio de Cómo Criar al Pitbull Perfecto y en esta ocasión hablaremos de juegos de instintos. Nuestro perro trae por genética una inclinación a realizar ciertas cosas. Con respecto a estas cosas tenemos dos opciones. La primera sería ignorarlas o suprimirlas y la segunda es aprovecharlas y canalizarlas. Aquí van a aprender a hacer la segunda y muy particularmente nos vamos a enfocar en dos pulsiones de nuestro perro. La primera vamos a ver un poco lo que es el instinto de presa. Todos los perros, desde el que tenga la peor fama hasta el que tenga fama de más chiqueado y faldero, tienen instintos cazadores. En algún momento es muy probable que inclusive un pomerano, un chihuahua, un shih tzu, cualquier tipo de perro, llegue a desarrollar un problema de cacería. Con mayor razón, aquellos que tenemos razas fuertes, necesitamos darle una manera de canalizar ese instinto a nuestro perro. Ahora, por ahí hay un entrenador que el otro día estaba yo leyendo su página y que me gustó mucho cómo maneja él la comparación de este tipo de cosas a lo que es la vida real. Cuando una persona inscribe a sus hijos en clases de karate, no los inscribe para que salgan a golpear a la primer persona que vean. Los inscribe para canalizar sus energías de una manera adecuada y de una manera que le vaya a él a servir a futuro. Ese es exactamente lo mismo que vamos a hacer en esta ocasión. No le vamos a enseñar a nuestro perro a ser agresivo, le vamos a enseñar a nuestro perro a utilizar lo que él ya trae. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a utilizar es esto. En inglés le llaman Spring Bowl. Aquí he escuchado que algunos le dicen vara. No es más que una variable de un juguete de gatos. El juguete para gatos suele tener plumitas. En esta ocasión yo hice el mío. Es un juguete casero con un taco, una cuerda elástica y un tubo de PVC. Pero ustedes pueden utilizar un peluche y cualquier cuerda con cualquier vara para poder hacer el suyo. Y lo que vamos a hacer es jugar con Cerbero así. Toma. 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 nos serviría esto si no metemos control sobre el juego de nuestro perro y eso lo hacemos impidiendo que él tome el juguete hasta que nosotros le demos permiso de hacerlo y si son constantes pueden llegar hasta este nivel toma eso muy bien ahora para asegurarnos de que no existe ningún tipo de agresión involucrado en esto podemos hacer que otro perro nos acompañe también y compita con nuestro perro para por él por la presa por el juguete eso lo podemos hacer así ojo necesitamos tener control sobre ambos perros no es que nada más trabajamos con uno y luego invitamos al otro por no tenemos que trabajarlos por separado eso lo hacemos así toma y también se puede devolver un motivador para que el superóxido no se puede devolver un motivador obstáculos para que realice pruebas o para que libre para que es libre ciertos obstáculos en pos de alcanzar este su presa para eso podemos utilizar este peluche de pato que es uno de los favoritos de cervero como podrán ver por el estado en el que está y lo utilizaremos para que salte por un árbol ojo ahorita todavía es pequeño y mientras su perro todavía esté en desarrollo no lo hagan saltar muy alto sólo lo van a lastimar una distancia pequeñita que lo puede pueden hacer que salte y eso le hará bastante bien toma y para los que quieran algo mucho más tranquilo para trabajar el instinto de presa el jugar a la pelota estimula muchísimo el instinto de presa y también nos va a ayudar a canalizarlo de una buena manera muy bien señores continuamos ahora el sentido más importante de nuestros perros es el olfato en los terriers como nuestro perro en este caso es un pitbull terrier el instinto el sentido del olfato está muy desarrollado ya que los terriers se les desarrollo para que pudieran encontrar a los animales ratas víboras tejones etcétera que estaban destinados a cazar ahora no vamos a querer que nuestro perro case pero si es importante trabajar un poco su nariz y lo primero que vamos a hacer para eso es un pequeño juego en un lugar donde tenemos almacenar ciertas cosas aquí en la casa le vamos a esconder a cerveros su plato y comida pero en distintas porciones eso lo vamos a hacer así buscar no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pamá! 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 Ahora ya para que nos divirtamos más en el parque tenemos estos juguetitos son huesos hídricos estos suelen rellenarse con agua para que salga agua fría pero yo los modifique les recorte un poco la tapa esto porque esto viene sellado los modifique para que sean de fácil acceso y aquí le vamos a meter premios y estos el perro los va a buscar para que le demos los premios vamos a comenzar desde muy sencillo así ¡Busca! ¡Eso Cerbero! ¡Bien hecho! ¡Muy bien todos los... ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Busca! ¡Eso Cerbero! ¡Bien hecho! 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 ¡Bien hecho!